Soy pobre, sí, hay que reconocerlo. No todo el mundo que estamos aquí en YouTube ganamos miles, cientos de miles de euros. De hecho yo tengo en la cuenta de aquí de AdSense, de Google, por el trabajo de 5 años, en mil vídeos, unos 17 euros. Me sorprendía yo ayer en Onda Cero Radio, oyendo, Julio Botero entrevistaba a alguien, no me acuerdo quién era exactamente, que hablaba del conflicto de Ucrania, de Rusia, del gas que exporta Rusia, del cual depende el 40% Alemania, el 40% del gas alemán, o sea, para no pasar frío, para no morirse de frío en Alemania, hay que comprar a Rusia. Y decían que teníamos que hacer medidas aquí en España, apretarnos el cinturón, esto ya lo dijo Sánchez ayer, que podíamos bajar un grado, o la calefacción de 23 grados a 21 grados para ahorrar un 40% del consumo energético, no sé qué. Y yo me quedé pensando, ¿quién tiene la calefacción a 23 grados? Yo pensé que el máximo en invierno era 21, pero bueno, yo ya hace años que la tengo a 18. Y ya los últimos años, con la subida de electricidad, por cierto, se me ha duplicado el precio de la factura de diciembre a enero, con esto de la guerra, la luz, la crisis, etc. Estoy pagando el doble, como mucha gente. El doble, y no consumo el doble, consumo incluso menos. Yo me acuerdo cuando tenía que puse radiadores eléctricos calor azul y podía calentar la casa en invierno. Ahora esto se llama pobreza energética. Os habréis dado cuenta que algunos días se me empaña la cámara, pero se me empaña la lente por dentro, porque tengo esta habitación cerrada, normalmente no grabo vídeos, y claro, hace un frío que pela. Bueno, de hecho, esto se llama pobreza energética, los últimos años. O sea, gente, sí, y, o sea, no soy uno de los que ha saltado la valla de Ceuta o Melilla, no soy un refugiado de Ucrania, no, soy un español, que lleva 23 años trabajando y cotizando, además, todos los meses pagando a la Seguridad Social, sí, autónomos se llama esto. Y yo me pregunto si esta gente a la que salta la valla le dijesen, bueno, tú no vas a tener trabajo, no vas a tener casa, no vas a tener nada, y encima, pues, si te vas a dedicar a cualquier trabajo, te vamos a quitar 300 euros al mes. Yo creo que se daban media vuelta y no saltaban. Pero claro, no sé qué le dicen las ONGs y los de Podemos y esta gente. Hay gente que no gana 400 euros al mes. Yo en meses, bueno, sí, era la crisis, la pandemia, estuve tres meses ganando 200, ingresando 218 euros al mes, eran. Sí, no me llegaba ni para pagar las cutas de las OEBAS o hacerle autónomos. Y Pedro Sánchez la seguía cobrando, a pesar de que llevábamos tres meses encerrados en casa por la pandemia presunta aquella, ¿no? Y no, no dijo desde el primer momento, bueno, voy a suprimir de cobrar las cutas de autónomos de la Seguridad Social ya desde el 14 de marzo. Dije, bueno, pues tardará el 30 de marzo, ¿no? ¿Qué va? Ni el 30 de abril, ni en mayo. O sea, yo veía como el gobierno me quitaba casi 300 euros al mes, 297. Que me pasen luego otra de dos y pico para complementarnos, ¿eh? O sea, 300 euros. Y yo tenía 0 euros, porque tenía algunos ahorros. Pero comprar, comer, que... ¡Ay, salen! ¡Ay, es que los ganaderos! Esto de vender la leche al precio de costo... He tenido que dejar de ir al Mercadona a comprar leche. Porque yo me podía permitir pagar 59 céntimos por un brick de leche. Y me puedo permitir pagar 40 y tantos céntimos por una barra de pan, pero no 90. Esto quiere decir que muchos días en mi casa no se come pan. Yo compro pan, pues, para cuando voy a comer huevo frito. Tengo gallinas y como huevos. Que sí, que me puedo permitir ciertos caprichos y salgo y... Bueno, salgo. Con lo de la pandemia no salgo nada, ¿no? Antes iba al cine, pero... Era mi gran lujo ir el miércoles del espectador al cine y gastarme 5 euros. Me parece que valía el león la entrada para ver una película. Esto era lo máximo que podía gastar yo a la semana. Yo con 39 euros al mes, ¿cómo? O hago la compra o hacía... Bueno, ahora se han puesto todos unos precios. Y la gente ha hablado de pobreza energética. Mira, en mi casa, cuando me crié yo de niño... Bueno, y mis padres, y mi hermano, sin ese entender que a la ecuación... Yo la tengo y no la puedo encender. Hay días que no la enciendo para ahorrar, ¿no? Pero ellos ni siquiera tienen... Ponen una estufita eléctrica de estas y la enchufan un ratito para que calde un poco el ambiente, la humedad. Y así vivimos, pero millones de personas en España. Y a millones de personas de estas que vienen, que saltan la valle y les dan ropa o mantas rojas y comida. A mis padres no les dan comida gratis. A ver, mis padres, dos personas, viven al mes con 300 y pico de euros. Sí, sí, la pensión de jubilación que cobra mi padre son 736, 738, pero tienen que... Mi madre no cobra nada. Y mi padre estuvo toda la vida trabajando de celador en un hospital, ¿no? O sea, esto es lo que gana la gente. O sea, a mí yo cuando oigo en la radio que pobreza energética y que hay que ahorrar y para el nuevo Ucrania 21 grados. Digo, si yo a veces no la tengo 18. Yo a veces cuando me llaman mi madre, solemos hablar por teléfono por las noches, me suele llamar. Le digo, acabo de encender el radiador a las 10 de la noche para irme a la cama y que no esté la habitación fría, para que vaya templando un poco. Igual tiene 10 grados centígrados la habitación, el dormitorio, donde duermo yo. O 9. 9,5 me lo encontré. Luego sí, cuando ya voy a la cama unas horas después ya ha caldeado aquello y ya está a 18 grados. Pero 21 grados nunca. O sea, 18 vaya. Y compré, pues como la luz subió tanto, una estufa de pellets. Y hay días que la enciendo y hay días que no. Ahora me puse la deciendo la mitad para ahorrar la mitad de pellets, que no es muy caro el saco. Pero, a ver, con lo que yo gano no me puedo permitir. Si no me puedo permitir pagar 70 céntimos el litro de leche, que el otro día fui a un supermercado pensando que oferta. Y luego la oferta era la de arriba en vez de la de abajo. En fin. Y gasté 2 euros de más. Que por eso cuando dicen, ay, es que me decía el alcalde de mi pueblo, va, ponemos zona azul, pero, digo, ya, para ti 25 céntimos porque cobras 3.000 euros al mes no te pasen nada. Pero, para mí, yo no voy a pagar, si vengo al supermercado para ahorrarme 25 céntimos o 10 céntimos el cartón de leche, no voy a pagárselos a ti por la cara bonita, que es a quien te va el dinero de la zona azul, ¿no? Luego dicen, ay, ¿por qué se han hundido los negocios del centro, de las ciudades? Pues porque los ayuntamientos son muy listos y te cobran por aparcar. Antes la gente de los pueblos iba a las ciudades a comprar. Porque había de todo, porque era más barato y ahora se quedan en el supermercado en la gran superficie que está a las afueras. Y tienen parking gratis. ¿Por qué va la gente a...? Pues por el estacionamiento baratito. Bueno, no venía yo aquí a dar pena, no, no. A ver, os estoy contando la situación de España. Y yo trabajo todos los días y un montón de horas. Nadie se imagina y me he diversificado para ver si lo que he perdido de ganar por aquí lo gano por otro lado. Que hay gente que piensa, ay, qué chulo, que eres, que no sé qué. Periodista, el que se da de título. Digo, yo nunca me he dado de título. Yo estudié cinco años para que, aprobando además, para que me diera la beca. Porque si no, no hubiese podido tener unos estudios en la universidad. Y claro, si suspendía, el niño rico igual le paga al padre la carrera y ya está. Y puede estar todo el día en la cafetería. Yo en la cafetería de la universidad no la vi. Yo veía el aulario de primera hora de la mañana y la biblioteca para estudiar. Pero bueno, hay gente que no valora esto. O sea, luego te viene gente sin titulación. Es que soy Miss España o Miss, yo qué sé, Cuenca. Es decir, no me estoy metiendo con nadie. Y te colocan de presentadora de televisión y te dan no sé cuántos. O sales ahí haciendo el tonto. Muchas mujeres. Es Edredonin en Gran Hermano o la isla de las trataciones o no sé qué. Y te contratan y te pagan. Y esta gente vive del cuento. Pero mira, hay mucha gente en España que no vivimos del cuento. Que igual estamos todo el mes trabajando para ganar 300 euros y se los tenemos que pagar la seguridad social. O sea, que me gustaría a mí, al del Tom Manta, que está en la esquina, que nadie le mandó venir, que le cobrasen igual que a mí. Vamos a ver si él va a hacer gasto médico. O sea, ay, que salto en la valla de Zuto de Melilla y me he cortado con las concertinas. Y te atiendo un médico gratis. No, pero perdona. El médico no te atiendo gratis. Al médico le pago yo. Y para pagar yo con mi cuota de la seguridad social de autónomos, pues me he tenido que quitar de comer pan todos los días de la semana. ¿Eh? Y luego dicen que votamos a partidos radicales de extrema derecha. Muy buenos días.